Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en un vídeo de Build Battle un poco especial y es que normalmente si no es un reto solamente subo una partida, pero hoy no me apetecía del todo hacer un reto, pero sí que quería construir, así que he decidido traeros dos partidas en un vídeo de Build Battle normal. Espero que lo disfrutéis, que lo apoyéis con vuestros me gustas y vamos a jugar. Bueno, pues a ver qué nos toca construir ya. Tengo ganas, tengo ganas. Mira, un gato. Bueno, bueno. Esto será complicadísimo, ¿no? Lo siguiente. Bueno, empezamos como siempre. Tenemos por aquí un poquito de hierba, así que la vamos a colocar. Por ahora me quito todo esto de encima y necesitamos usar, por ejemplo, este color con este y en general tampoco tenemos mucho más que hacer. Voy a intentar hacer directamente la cabeza, ¿vale? Por aquí subida un poquito. Vamos a hacerla más o menos a esta altura. Aquí necesitaríamos esto y quizá el hacerlo así nos daría puntos, ¿eh? Yo creo que mejor, sí. Y estos dos quizá tendrían que ir así. Entonces, de esta manera, yo creo que podemos llegar a sacar algo. Vamos a ver. Los banners, ¿cómo se hacían? La verdad es que no tengo ni la... No, esto no es... Ah, no me diga... Aquí... Ah, vale, sí. Banner Builder. Ya digo, hostias, que no me acordaba ya del todo, ¿eh? Bueno, el Ink Sack necesitamos que sea la base y luego con el rojo podemos hacer... Ah, esa especie de... Ah, no, claro. La boca en rojo. Entonces, con el blanco, ahora sí que sí, podemos poner esto. Y en general creo que... Finish. Lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué me lo he hecho así? En blanco y negro. O sea, no tengo ni idea de cómo funciona esto. A ver, en teoría... No, ya le he vuelto a dar al que no toca. En teoría, a ver, tenemos el Rose Red que lo vamos a poner en la base. Entonces, tenemos este, el Bone Meal, que lo vamos a colocar aquí. Así que, en general... ¡Ah, vale! ¡Uf! Madre mía, qué complicado, ¿no? Vale, 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 vale. Entonces, los dientes... Ah... Necesitaríamos tener... Ah, creo que ya sé cómo funciona. Esto quiero que sea la base. Y ahora, a los triángulos quiero que sean blancos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo qué bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Le queda una cara un poco extraña, ¿eh? No os lo voy a negar. Pero bueno, vamos a hacerle aquí las orejitas. En general, yo creo que... Es aceptable. Tampoco es la hostia, ¿eh? No os creáis que es demasiado bueno. Pero, al menos, tenemos ya el gato pensado y más o menos hecho. Tenemos por aquí lo que vendría a ser el cuerpo. Tenemos que construirlo aún. Y es lo más complicado, quizá. Porque, claro, ¿cómo haces aquí un cuerpo más o menos aceptable? Lo veo difícil. Pero, vamos a hacer que esté así como un poco recostado, ¿vale? Hacia un lado. Vamos a hacerlo algo así. Yo creo que será lo más adecuado. Y aquí que salga, pues, la cola, ¿no? Algo de este estilo. No queda mal, no queda mal. Me gusta, me gusta. Esto quizá un poquito más así, de esta manera. Quedará un poco mejor. Y aquí deberíamos de tener también, pues, lo que es la parte trasera. En general, me gusta cómo queda así de posición. Está guay. Luego tendríamos que tener, pues, algo así un poquito más rosita. Como, por ejemplo, esto. Para hacer las patas, ¿vale? Yo creo que sería lo adecuado. Y, más o menos, pues, por aquí podrían salirse las patas. Algo así, algo así. ¿No creéis que queda bien? Yo creo que sí. Se parecen las patas. Parece quizá un poco más una rata, ¿eh? Tampoco os lo niego. Un poco ratilla sí que es. Pero bueno, vamos a poner el bone meal por aquí. Que ya nos queda poco tiempo. Tenemos un minuto y 40 segundos. Que, la verdad, es poco por lo que nos dejan desde el principio. Vamos, los 5 minutos, pues, es poco en porcentaje. Pero bueno, yo creo que sí que tenemos tiempo de terminarlo y de incluso darle unos pequeños toques, ¿no? Algunos detalles a la construcción. Me gustaría, básicamente, en general, yo creo que lo dejaré así. Tal cual está ahora. Quizá con unos item frames. A ver, unos item frames aquí. ¿Quedarían bien? Así como las orejas, yo creo que sí. Suficiente. Y luego, estaría guay el colocar. A ver si lo encuentro, claro, porque sería lo suyo. Mira, si encuentro de color, mira, negro. Yo creo que, no, incluso podríamos colocarlo así. Y entonces, esto lo sustituyo por cuarzo. Vamos a ver dónde está el cuarzo. Cuarzo, cuarzo, cuarzo. Aquí. Mira, le sustituyo los ojos por esto. Y le coloco unos ojos azules. Bueno, ya ni te cuento. Genial. Perfecto. Entonces, quizá, si encuentro una cabeza de un color un poco más oscuro. De azul un poco más oscuro. Mira, estas perfectas. Porque lo veo un poco demasiado claro. Pero así, en general, bien. Perfecto. Un poco loco, ¿eh? Este gato. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quitamos el banner. Y me gustaría, con estos 30 segundos que me quedan, intentar hacer un banner nuevo. Directamente, ¿vale? Esto así. Entonces, necesitaría ahora los dientes blancos. Y los dientes de abajo blancos también. Tenemos el banner. Tenemos el banner. Quitamos. Y puesto. Aquí lo tenemos. Este es mi gato para la construcción de hoy. Espero que la gente lo vote bien, la verdad. Pero bueno. Iremos viendo sobre la marcha qué es lo que nos ha construido el resto de gente. Empezamos en 3 segundos a votar. Allá vamos. Voting. Bueno, empezamos con el mío. Qué miedo me da empezar con el mío. Mira, en general parece que a la gente le mola, ¿eh? A ese señor, Oscar, te voy a tener aquí un poquito de rabia. Pero a la gente le mola. Y además están diciendo en inglés por el chat. Si no sabéis inglés, están diciendo que les gusta, que está guay. Así que genial. Empezamos con un gato negro, que esto no parece ni un gato, ni parece nada. Lo siento, te voy a dar un pop. Porque de gato tiene poco, ¿eh? Pero bueno. Este de aquí, Epiclore. La cara más grande que he visto nunca en un gato. Madre mía. Pup. Lo siento. El Oscar Barlow este, el que me ha dado a mí mala nota, siempre está diciendo que las construcciones están bien. Veremos. Emskibode. Bueno, va. Te doy un ok. Es la cara de un ocelote, básicamente. No tiene mucho más. Rafa, 1, 2, 3, 4. Me gusta el detalle de los bigotes. Sí, está guay. Te voy a dar también un ok. Las orejas, lástima que las he hecho con banners. Si hubiese hecho con lana, le hubiese quedado igual de bien. Y quizá incluso un poco mejor. Este de aquí ya lo siento, tío. Pero esto plano no te lo acepto. Con un poco de espacio, ¿sabes? Hubiese quedado un poco mejor. Tenemos aquí la cara del Nyan Cat. Qué bueno. No sé yo. Venga, va. Va, sí. Te doy un ok. De acuerdo. Vale. Es el Nyan Cat. Te lo acepto. Morder Creep. Wow, me gusta la cara. Me gusta la cara. Otro que hay para ti. Lástima del cuerpo que es así como plano. Pero este con un buen cuerpo hubiese estado de good, probablemente. Pero bueno. Tenemos por aquí a Reweth. Este ya sí que no. Lo siento. Te doy un... No, te doy un superpumplo. Este es el peor hasta ahora, creo yo. O uno de los peores. No, no me gusta nada. Nada de nada. Este de aquí. Bueno, un pixel art. No, lo siento. Este no me gusta. Además parece un poco un conejo. Es francés. No entiendo qué dice. Pero bueno. Imagino que cuenta lo que es o yo qué sé. Y tenemos aquí a Oscar Barlow. Que al parecer ha hecho al loco de los gatos. Y en vez de a la loca de los gatos. Así que lo siento. Te doy un pum. O sea, si te ponen gato, construye al menos un gato. ¿Sabes? El poner los mobs no me sirve. Y más de lo mismo. Este ha hecho exactamente igual. Así que lo siento. Te doy un pum. No sé exactamente qué significa esto. O sea, ¿qué es esta caja blanca y esta pantalla? Ni idea. La verdad. No. Y bueno, pues. Segunda posición. La verdad. No está mal. Ha ganado la cara del Nyan Cat. Que tampoco la veo como para ganar. Pero bueno. La verdad es que a veces pasa lo que pasa. Y con una segunda posición me conformo. Así que vamos a por una segunda partida. Y terminamos. Bueno, pues vamos a por esta segunda y última partida del vídeo de hoy. Espero que podamos sacar algo bueno. Y nos toca el tema Hada. Que la verdad ya había salido, creo recordar. O quizá. No, había salido en un vídeo que había hecho con Nau, creo. Así que bueno. Tenemos aún un poco de espacio, ¿no? Para construir algo nuevo. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que para el Hada podríamos usar esto para las alas, quizá. Luego tendríamos este verde para colocar el vestido. Esto de aquí también. Un poquito de este color. Y en general creo que lo tenemos ya todo más o menos claro. Unos zapatitos azules no estarían mal, ¿eh? También te lo digo. Venga, vamos. Pues tenemos aquí. La vamos a hacer volando, obviamente. Tenemos aquí los zapatitos que os digo. Vamos a colocar aquí unas pequeñas piernas, ¿vale? Tampoco quiero que sean nada del otro mundo. Y vamos a colocar aquí una falda. Esta falda hasta aquí. Y esto así. Zapato, dame. Por aquí. Perfecto. Entonces esto cerramos. Aquí que tire un poquito para arriba. Y esto que tire así. De tal manera que nos quede algo más o menos aceptable. Tenemos por aquí esto. Yo creo que bien, guay. Y entonces nos faltaría el vestido ya. El vestido, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso es un poco ya más complicado. Pero bueno, quizá esto no tendríamos que haberlo hecho tan, tan, tan así. Yo creo que quizá con un poco más de pliegues nos podría haber quedado algo mejor. Así que lo voy a hacer tal cual. De esta manera. Sí, ¿no? Me gusta. Espérate. Quito ese. Vale, ahora sí. Ahora sí. Este que suba. Este que suba. Y tenemos por aquí ya lo que vendría a ser el vestido con un color algo más normal. Y con más espacio para construir. Vamos a hacerlo simplemente de esta manera. Hasta aquí. Y aquí tendríamos ya la cabeza del hada. Esta cabecita va a ser un poco grande. No, no me esperaba que me puse a salir tan grande la cabeza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Por aquí van a salir los brazos, ¿vale? Que básicamente pues van a hacer algo así. Este saliendo por aquí. Y este se va a ir para abajo. Así que hasta abajo. Y déjame cubrir esto un poquito. No me termina de gustar del todo. Es que es un poco mal, ¿eh? Pero bueno. Sí, bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Más o menos. Vamos a cubrirle esto también. Sí. Y esto... Bueno, va. Así. Suficiente. No creo que sea necesario mucho más. Entonces, esto. La cabeza. ¿Cómo la podemos hacer? Es algo un poco complicado. Necesitaré unos ojos. Que en general, pues los ojos los suelo hacer con cuarzo ahora, ¿no? Así que vamos a hacerlo igual que en el gato. Vamos a hacer los ojos así. Aquí necesitaríamos una boquita. Así que vamos a crear un banner. Banner Builder. Vamos a pillar aquí esto. Quiero que sea rojo. Y luego necesito los dientes así. O quizá tenemos alguna forma un poco mejor de hacerlo. Pero es que tampoco se me ocurre a mí como... Como podría quedar algo más... Cute, ¿no? Que dicen. Pero bueno. Uy, que lo he quitado. Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos bien. Esto aquí. Y luego necesito los dientes. Es que no sé cómo hacerlo para que quede bonito. No quiero que quede tampoco muy agresiva, ¿sabes? Quizás haciendo toda... Solo estos. Solo estos. Así. En blanco. Yo creo que sí. Finish. Vamos a ver si queda bien. ¡Ah! No queda mal. Pero tampoco es la hostia, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a pillar aquí. Ahora sí que sí. Una cabecita. Esta la voy a hacer con los ojos rositas, por ejemplo. Así que le colocaré aquí los ojos. Y el pelo estaría guay hacerlo con algo así un poquito más amarillo. Mira, esto, por ejemplo, nos quedará bien. Yo creo que sí. Y podemos hacerle aquí el pelo un poquito más largo. Así. Que salga por aquí abajo. Y que se tire para un lado. Perfecto, 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 perfecto. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Así, así. Déjame rellenar esto bien. Y así. Y ahora con este cristal vamos a hacer aquí las alas. Que es lo más complicado. Pero bueno. Vamos a hacerlas así directamente. Yo creo que estarán bien. A la gente le van a molar bastante, creo yo. Así que no tendremos ningún problema en principio. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro lado. A ver, déjame esto ensancharlo un poco. Quizá mejor algo de este estilo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Me gusta más así, eh. También te lo digo. Vale, sí. Tenemos esto aquí. Que se salga. Creo que se sale dos. Entonces de aquí subimos. Y que se quite por aquí el ala. Vale. Tenemos esto. El de abajo. No, tira solo uno. Así. Vale. Y ahora aquí sí que sí. Se sale uno más, ¿no? Perfecto. Y aquí los dos que quedan. ¿Tenemos el ala? No. No lo he hecho bien. Uno, dos, tres. Ah, vale. Porque es así. Pam, pam, pam. Y aquí que se salga uno. Y tenemos ya las alas hechas. Vamos a dejarlas así pegadas. Y he terminado muy, muy justo. Pero aquí tenemos nuestro hada. Así que espero que a la gente le guste. Como digo siempre cuando termino de construir. Pero es al menos las frases así para dar un poco de suerte, ¿no? Empezamos con esto que no tiene nada que ver con un hada, creo yo. No sé ni siquiera qué es. Esto aparenta una cama. Pero con la almohada como por encima. Esta, bueno. No es suficiente. Te voy a dar un pup. Lo siento, señorita. Pero es muy plana. Aparte que le han quedado unos brazos un poco extraños. Las alas rosas no sé exactamente yo. Pero bueno. Tampoco es el tema. Este de aquí ni siquiera ha terminado. Yo no sé qué ha hecho. ¿Qué le ha ocurrido a este medio cuerpo aquí? Un poco demacrado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí venimos con la mía. La verdad. Está bien, ¿eh? Me diréis que no. Anda que está guay. Está guay. A mí me gusta. Está bien, está bien. Pasamos a la siguiente. Mal. Tampoco ha terminado. Yo no sé qué ha pasado en esta partida. De hecho somos muy pocos, ¿no? Votando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, mira. Se acaba de conectar seis. Somos muy poca gente. Creo que a la mitad se les ha caído la conexión o algo. No sé exactamente qué habrá pasado. ¿Ves? Este tampoco ha terminado. No sé. Super pup. Mira, pero este está aquí. No sé por qué no lo ha terminado. La verdad. Son construcciones un poco extrañas. Pero bueno. Son cosas que pasan a veces. Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Aquí la tenemos partida ganada. Trece puntos solamente. Éramos tan poca gente votando que es que no se puede llegar a más. Imaginaros. Si en una partida normal puedo llegar a ochenta puntos y en esta llego a trece, hay muy poca gente votando. Pero bueno. Un buen resultado. Estoy contento de haber ganado con mi hada. La verdad. Bastante guay. Me lo he pasado bien construyendo. Ya sabéis que a mí me encanta esto de build battle. Y espero que a vosotros también. Así que bueno. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recuerda darle a me gusta. Suscribirte si no lo estás. Y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft. Y nos volveremos a ver. Antes de lo que crees.